Más de 300 variedades de papa nativa cosecharon los comuneros de Marca Valle, en Pucará, a 3.900 metros sobre el nivel del mar, para ofrecerlas en la Feria de la Biodiversidad de la Papa Nativa, que se desarrollará este viernes 21 de junio en la Plaza Huaman Marca, incentivado por una ordenanza municipal que promueve la feria de este producto que se cultiva de manera natural. A nivel comunal tenemos que se crea con dos hectáreas, sembrando papas nativas, así para la venta, y así para consumir, así, más que nada para consumir nosotros sembramos. El día sábado quiero que me visitan, va a haber seis hornos de pachamanca de cada barrio, y va a haber también para la comunidad, quiero que me visitan. Las variedades de papa nativa, entre ellas acero suito, muro piña, guanza, asno zapato, redondo amarillo, pinchito de mono, guay tachuco, tamuña rojo, sari, camotillo rojo, talmish, papa señorita, niña papa, que tienen su significado especial, fueron cosechadas en una faena liderada por el presidente de la comunidad campesina de Marca Valle, Daniel Huaman Vila, quien explicó que luego de ocho meses están cosechando la producción de esta temporada. La papa nativa es resistente a la helada, como la que ocurrió en abril último, la cual dañó extensos terrenos de cultivo del Valle del Mantaro, y también tiene muchas propiedades que sirven para contrarrestar la anemia, incluso el cáncer. Podemos comer eso en nuestra alimentación, desayuno, almuerzo, comida, cena, refrigerio, en vez de comer otros productos que solo son harina. Y es importante de que en verdad ya se está viendo, las autoridades están viendo de incluir nuestra papa nativa en los desayunos, en las comidas de los estudiantes y de estas zonas más para combatir la anemia. Los comuneros, así como trabajaron durante toda la mañana en la cosecha ancestral, también disfrutaron de una rica pachamanca preparada en la misma chacra con el producto que cultivan desde hace décadas, en terrenos descansados durante cinco años, para que la tierra recupere sus propiedades que permiten una mejor cosecha. Esta es una de las papas especiales que existen en toda esta diversidad de papas que tiene la comunidad. Bueno, le dicen la puca yunchu y guajachi. En castellano también le dicen la piña papa. Y esta papa es utilizada en su tradición, en la comunidad, como la prueba de la nuera. O la nuera llora al pelar esta papa, por eso la yunchu y guajachi. Porque no es fácil pelar, tiene que tener un cuchillo especial, delgadito, en punta, para no perder la forma y mantener la profundidad de los ojos y lo tuberosado como labios, en verdad, de la forma que tiene la papa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!